Morir mientras duermen en un bello y plácido sueño Es algo tan espléndido Vayan más profundo Lo más profundo que puedan Sigan soñando Oh, mira, hola hermano mayor, bienvenido ¡Despierta! ¡Estás siendo atacado! ¡Cuánto desastre! Respiración de la llama ¡Primera postura! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Mantengan la vista al frente! Mizuko, yo voy a protegerte ¡Abre los ojos y pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡PRO entreciso! ¡Pelo внутри! ¡Pero entreciso! ¡Pero entreciso! ¡Pero entreciso! ¡Pero entreciso!